Cuando se habla de niños, casi siempre la respuesta de ellos es sorprendente. La profesora en el salón de clase le pregunta a los estudiantes, óigame, cuando ustedes sienten un pequeño dolor en el lado izquierdo, o sea, en el corazón, ¿qué es lo primero que ustedes deben de hacer? Un niño levanta la mano y la maestra le dice, a ver usted, José, dígame la respuesta. Maestra, apagar la luz. La maestra se queda sorprendida, ¿pero por qué usted dice eso, José? Ah, maestra, dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. No, 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 no. Coño, tiene razón. No, 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 no.